Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer un currículum exitoso. Primero que nada debemos decir dos cosas. La persona que te va a contratar seguramente lo va a hacer porque no sabe hacer lo que tú sí sabes hacer o no quiere hacer lo que tú vas a hacer por él. Entonces tomando eso en cuenta debes especificar muy bien lo que le dé valor a tu currículum ya que eso va a definir si llamas o no llamas la atención. Por otro lado, puedes tomar cualquier diseño, plantilla que te parezca aceptable para plasmar esta información de tu currículum. Lo segundo que debemos decir es que el objetivo de un currículum no es conseguirte el trabajo. No, es poder llegar a la entrevista con tu empleador. Si tienes la oportunidad de pasar a la entrevista sin necesidad de llevarle un currículum, aprovecha la oportunidad. Nunca pienses, ah, yo le traigo mi currículum luego. No, el objetivo es llegar a esa entrevista porque el empleador simplemente va a contratarte dependiendo de lo que él vea y perciba en ti. Debes tomar en cuenta que en la actualidad existen múltiples formas de presentar un currículum, ya sea por una foto, por un mapa mental, por un currículum tradicional, por un tipo de portafolio donde vas explicando tus proyectos, por recomendaciones, por distintas maneras, por una página web, por alguna aplicación en internet donde montas la información que atañe a tu currículum. Durante este video te voy a enseñar a armar un currículum básico con los tips importantes para llamar la atención del empleador y lo que debes evitar para que no desechen tu currículum apenas lo vean. Debes diferenciar lo que es una hoja de vida de lo que es tu currículum. Es técnicamente lo mismo, pero no es lo mismo contar la historia de tu vida que decirle a tu empleador por qué eres la mejor persona para el trabajo que él está ofreciendo. Sin más demora, vamos a lo que nos importa. Pero primero, déjame recordarte buscarnos en YouTube como Vladimir Kusati, suscribirte al canal y activar la campanita, deja tu comentario y danos un me gusta. Como te estaba diciendo, una de las principales formas de exponer tu currículum es con un portafolio o publicándolo en alguna aplicación. No es lo mismo presentar una hoja de vida como la que estamos viendo actualmente, donde se presenta la historia, en este caso la mía, a tener un currículum diseñado para obtener un trabajo. Lo primero que te voy a decir es, tu currículum tiene que estar diseñado y preparado para una oferta laboral específica que te interese. Por ejemplo, si me interesa el puesto de coordinador de planificación en X empresa, yo tengo que saber qué es lo que ellos están buscando, porque no le van a dar el trabajo a alguien solo porque le caes bien o porque te des bonito en la foto, no, sino porque tienes las habilidades que ellos necesitan. De la misma manera, suponiendo que fueras a buscar el trabajo en una panadería o algún tipo de empresa, la que sea, tienes que primero informarte sobre lo que la empresa está buscando y focalizar la información que vas a colocar en tu currículum que siempre debe ser cierta para que puedas venderte como el mejor empleado para su empresa. Otra cosa que te quiero decir es que si colocas currículum en internet, te van a aparecer un montón de plantillas. Selecciona la que más te guste y trabaja sobre ella. Si no la puedes descargar, úsala para inspirarte en el diseño de tu hoja de vida. Trata que sea lo más específica posible. Estamos hablando de que tienes que traer toda la información posible de la manera más puntualizada posible. De tal manera que la persona que esté viendo los currículos diga ¡Oh! ¡A este lo quiero entrevistar! Vamos a tratar de hacer un diseño parecido a esto. Normalmente pensamos que el currículum se tiene que hacer en Word, pero no. Lo puedes hacer en Word, en Excel, en Paint, en cualquier aplicación que te permita editar textos y colocar información. Lo puedes hacer hasta en una página web para muestra un botón. Si quieres ver la página web, seguramente te estoy dejando acá una invitación a acceder a esta página y a admirar mi currículum. Era un chiste, era un chiste. Una de las cosas que debes notar es que el currículum normalmente tiende a ser un documento serio. Por tanto, debes tener no más de dos colores. A lo sumo tres, como por ejemplo, podemos ver que tiene azul, blanco y gris. Entonces, normalmente los colores tienden a ser colores claros, que sean no demasiado llamativos, pero lo suficiente como para resaltar del resto. Ahora, en este caso, para desarrollar mi currículum, o no el mío, sino el currículum de prueba, voy a colocar o voy a utilizar la herramienta de presentaciones de Google. Todos tenemos acceso a esta herramienta de manera gratuita, gracias a que es una herramienta que se encuentra en Google Drive. Lo puedes abrir en cualquier navegador y basta con que tengas una cuenta Gmail para poder desarrollar un currículum en esta aplicación. Me voy a quedar con el tema simple. Voy a configurar la página para que esté vertical. Archivo, configuración de página. Personalizado. Y voy a invertir las medidas. Una vez que invertimos las medidas, nuestra página ahora es una hoja carta aproximadamente. Puedes darle las medidas de la página que tú desees de manera vertical. Otra cosa importante del currículum, antes de que comencemos, es que el currículum al final tiene que ser entregado en PDF. Porque normalmente los formatos entre computadoras tienes demasiados. Tienes los formatos de Word, los formatos de Excel, que si el Word del 2010, el Word del 2013, el del 2016, el del 360, tienes los formatos de software libre, tienes demasiados formatos. Y además de eso, cuando el formato es editable, resulta que se puede mover o cambiar la forma en el momento de que la persona lo abra. Lo mejor es guardarlo, descargarlo en formato PDF, que es una impresión digital del currículum. Y así te aseguras que no te cambien el currículum en el momento que lo entregas. Pero eso será después de que lo tengamos listo. Por ahora voy a cerrar acá la sección de tema, voy a dejar abierta mi hoja y vamos a comenzar a crear nuestro currículum lo más parecido a la imagen que habíamos visto, que la voy a estar teniendo en el lateral de la imagen, que voy a tener abierto en una sección diferente para parecernos bastante adentro. Lo primero que vamos a hacer es, dependiendo de tu filosofía, puedes agregar o no agregar fotos. La filosofía, me quiero referir a dos cosas. Si consideras que es correcto agregar fotos o si te consideras lo suficientemente atractivo como para poner tu foto en el currículum, hazlo. Si no, no lo hagas. Ya que por la foto pueden descartar al 10% de la gente cuando entrega su currículum. Solo porque no se ve bien en una foto. Tenemos que editar el tamaño de la letra. Hablando de letras, recuerda utilizar una letra lo suficientemente pequeña y lo suficientemente grande como para que se pueda leer el currículum fácilmente. Y el objetivo es impactar. Recuerda que tu objetivo es lograr que te inviten a una entrevista. Para eso, tus datos de contacto deben ser claros. Nombre, teléfono, correo, página web, cualquier cosa que tengas, colócalo para que te contacten. En mi caso, soy ingeniero, Vladimir Pusati. Me gritas, quiero más tamaño, ok, y voy a colocar mi imagen acá. Para que se vea sutilmente parecido a el diseño que nos llamó la atención, vamos a agregar una imagen de fondo acá. Puedes pasearte por el buscador tratando de encontrar un fondo que te llame la atención. Lo encuentras y la ventaja es que podemos copiar el URL de la imagen. Copiamos, pegamos el URL y ¡Voilá! Insertamos la imagen, la movemos al fondo con botón del lado derecho, ordenar, enviar al fondo, subimos. Ok, esta va a ser nuestra sección de presentación. Voy a bajar el tamaño a esta letra. Pegamos otro cuadro de texto para poder colocar alguna descripción adicional. Obviamente queremos que el nombre resalte, así que lo siguiente va a tener una letra más pequeña y le vamos a quitar las negritas. Y se estila colocar una breve descripción o resumen de ti después de esta información. Por un lado. Por otro lado, colocar directamente tus datos de contacto que es lo primero que le presentas a la persona y del lado derecho una imagen o fotografía tuya. De la misma manera, puedes buscar las fotos de una URL. También podemos recortar la imagen. Una vez, botón del lado derecho, vamos a la sección de recortar y colocamos que la imagen sea más vosotros y menos imagen. Cosa importante, mantén tu currículum actualizado. No entregues nunca un currículum desactualizado porque como te puedes fijar en esa imagen, no tengo barba y aquí sí tengo. Entonces, ya esto sería como un error decir, mira, epa, soy una persona sin barba y después como me presento, mira, he cambiado. No lo hagas. Vamos a necesitar otra cajita de esta, la vamos a pegar, vamos a colocar acá. Trata de no cambiar demasiado la letra, o sea, no uses más de dos tipografías en tu currículum. Utiliza solamente tipografías que sean legibles y entendibles porque si no vas a hacer una mezcolanza horrible. Créeme que la cantidad de currículums descartados solamente porque la tipografía no se puede leer es abrumadora. Así que trata de tomar una letra que te identifique, pero que también sea lo suficientemente legible para que la persona que está del otro lado pueda entenderla sin problemas. Cuida mucho los detalles, mayúsculas, minúsculas, cuida lo que es la ortografía porque créeme que si ven un horror ortográfico, en tu currículum, te van a descartar de una la mayoría de las veces. Podrías colocarlo así o podrías utilizar alguna otra forma. Podrías hacer algo como lo siguiente, de una forma o de la otra. Creas una forma, agregas el ítem y después de eso le dices enviar al fondo y lo colocas. Tenemos blanco, azul y gris. Tres colores, todos básicos. Blanco y gris es técnicamente tener lo mismo. Como te dije, puedes colocar un resumen de ti, algo que impacte rápidamente diciendo soy el chico para tu trabajo. Por dar un ejemplo, suponiendo que estamos optando el siguiente cargo y que sí tengo las habilidades de manejo SAP, utilizo Excel, Word, PowerPoint, todas las herramientas de Ofimática y poseo un gran conocimiento de lo que son análisis estadísticos y he sido supervisor anteriormente. Una de las formas de presentarlo sería la siguiente, gran experiencia como supervisor, manejo de SAP y manejo las herramientas ofimáticas. Podrías utilizar esa sección para hacer ese pequeño resumen o podrías utilizarlo para algo un poco más profundo. Por dar un ejemplo, algo que resalte tu personalidad, lo que eres. Entusiasta, proactivo, altamente comprometido con cumplir los objetivos planteados por la gerencia. Vaya, alguien que se encuentre eso en un currículo por lo mínimo le llama la atención. Obviamente con una letra un poquito más bonita llama aún más la atención. Después, puedes crear acá un cajón de habilidades. Copias tu cajón, lo vamos a duplicar, lo colocamos aquí al otro lado y dependiendo de lo que tengas y puedas resaltarlo, vas colocando y vas llenando tu información. Una cosa nueva sería hablar de tus valores, o sea, ordenar tus valores. Eso puede ser doble filo porque si estás alineado con los valores de la empresa, seguramente te llaman. si no tienes los mismos valores que la empresa, lo más probable es que te descarten. Pero dices más de ti de un solo golpe, de entrada y puedes causar un impacto más fuerte al expresar eso en tu currículo. Por dar un ejemplo, podríamos tener habilidades como manejo de las herramientas de Office, manejo de SAP, manejo de trabajo bajo presión, manejo de personal y trato al público. Buen trato al público. Y entre nuestros valores, bueno, podemos hablar, normalmente se recomienda mencionar de 3 a 5, no más de eso, porque casi siempre las personas tienen su vida fundamentada en tres valores principales. Podríamos hablar de valores que nos llenen como leal, responsable, respetuoso, productivo, comprometido, entre tantos valores que podemos encontrar. Puedes abrir una tabla de valores para incluir ahí lo que tú desees. Incluso podrías utilizar esta sección en lugar de llamarla valores, podrías colocar idiomas que manejas, sobre todo si eres de España o de algún lugar en específico donde es muy importante manejar idiomas, sobre todo porque tienes países a tu alrededor que hablan portugués, alemán, inglés, árabe, entre cualquiera de los otros idiomas que te puedes encontrar que son muy hablados, chino, que es un idioma también muy hablado a nivel mundial. Mi recomendación personal, que ambas tablas tengan más o menos el mismo tamaño, ayúdate de la magia de controlar los márgenes. Recuerda que tu currículum tiene que ser estéticamente agradable, te puedes ayudar de herramientas como cambiar la forma en la que presentas el color, o herramientas como sólido o gradiente y te permite hacer diseños más agradables para los colores de fondo. Puedes agregar límites al gradiente, te explico cómo, seleccionas el ítem, te vas a la sección de gradiente, te vas a la sección de personalizada y le dices que le quieres agregar un límite, lo cual te va a permitir cambiar la forma de tu gradiente. Puedes decir que sea un gradiente radial o lineal, quiero que quede aún más blanco, te vas a agregar otro límite y puedes tanto escribir dentro de esta estructura como escribir por fuera. Por dar un ejemplo, si colocamos ese título así, especializado en, llama la atención, es muy pequeño, no es sustancioso, basta con que le subamos un poco el tamaño, le apliquemos unas negritas, podríamos utilizar una de nuestras segundas letras y comenzar a colocar la información, podemos traernos emoticones, podemos traernos loguitos, cosas que hagan interactivo nuestro currículo en llamativo, puedes colocar la información de lo que te hace especial o en lo que estás especializado, puedes colocar proyectos personales, logros, cosas que te parezcan que no todo el mundo ha hecho, cosas que te enorgullezcan, recuerda que lo que estás tratando es de venderte para que ese empleador te llame y quiere entrevistarse y después hablaremos de la entrevista, cómo atacar la entrevista. Pero, todo lo que digas en el currículum debe ser verdad. Tienes que colocar lo que es tu experiencia laboral, tu formación académica y tus referencias personales. Ahora, el orden como tal, el orden como tal de lo que vas a colocar en tu currículum depende de qué? De tu fortaleza. No te cierres a utilizar un orden específico en tu currículum. Si tú eres bueno porque tienes muchas habilidades, resalta tus habilidades de primero, lánzalo adelante. Si consideras que tienes buenos valores, lánzalo adelante. si consideras que eres el hombre indicado para ese cargo porque tienes la experiencia laboral, lánzalo adelante. En otras palabras, estamos hablando de que muevas la experiencia laboral hacia el comienzo, muevas tus habilidades hacia después, la especialización la coloques de último, puedes jugar con tu currículum. No tienes que pensar que siempre un currículum es nombre, contactos de contacto, dónde estudié, dónde trabajé, habilidades, destrezas, referencias. No. Se trata de, en la menor cantidad de información posible, presentar y ganar con lo que te hace fuerte. Si eres un recién graduado, no tienes experiencia laboral, lanza tu formación académica adelante, destaca tus logros, alcancé, me gradué con las notas más altas de mi promoción, publicalo en tus logros, fui uno de los primeros 10, llevé a cabo proyectos como, lánzalo, de tal manera de que puedas venderte y hacer que te llamen a una experiencia de entrevista de trabajo. Para cerrar esto, te voy a decir dos cosas que no debes hacer, aparte de las que ya he mencionado en lo que va de video. No hagas un currículum no especializado. En otras palabras, esto está bien para mí porque no estoy buscando empleo, quiero relatarle mi experiencia y quién soy a los que me quieren conocer. Pero, si estoy buscando empleo, mi currículum no puede ser como una videografía, tiene que ser como una presentación de contrata porque yo tengo la solución a tu problema. Enfócate en el trabajo que quieres conseguir y no hagas un currículum demasiado largo. Como por ejemplo, puedes ver un currículum donde, ¡pum! te lanzan los logros de primero porque es lo que parece resaltar experiencia profesional porque tiene tiempo trabajando, pero hay que leer y leer y leer para sacar la información de si me sirve o no me sirve para incluirlo dentro de mi fuerza laboral de trabajo. Ana, el empleador no quiere saber toda tu vida, quiere saber si le sirves o no le sirves. Para conocerte, te va a entrevistar. Entonces, esto es una hoja de vida que muestra todo lo que eres pero no va a conseguirte probablemente un trabajo. Un trabajo se consigue después de una entrevista y la entrevista la consigues presentándote sutilmente soy esto, hago esto, tengo la solución para tu problema siempre y cuando sea cierto. No te estoy diciendo que no menciones lo que sabes hacer solo porque el trabajo no lo pida. No. simplemente te estoy diciendo que menciones siempre lo que el trabajo pide si lo conoces y para resaltarlo utiliza negritas. Si quieres resaltar algo en específico porque sabes que lo está pidiendo el empleador utiliza negritas. Por último, una vez que tengas terminado tu currículo descárgalo en PDF y envíalo en PDF ¿por qué? Porque de esa manera no se puede modificar porque de esa manera va a abrir en cualquier computadora del mundo. Si una computadora no tiene PDF esa computadora está incompleta. Pero muchas computadoras te vas a encontrar que no tienen Word, que no tienen Excel, que no tienen PowerPoint, que no tienen Prezi, entre otras cosas. y si todavía sientes que no estás causando suficiente impacto con tu currículum utiliza alternativas, portafolios, mapas mentales, una página de llegada, un currículum web, un video currículum donde digas rápidamente, dos minutos, cinco minutos máximo, quién eres y por qué eres la mejor opción para ese trabajo. Haciendo el resumen rápido, tu objetivo con el currículum es conseguir la entrevista para el trabajo. Deberías crear tu currículum directamente en páginas que se utilizan para buscar trabajo. De tal manera puedes enviar tu currículum según la página y tu currículum en PDF y puede el empleador ver cualquiera de los dos. Puedes utilizar múltiples páginas para hacer currículums. Entrega tu currículum en PDF. Haz que tu currículum sea atractivo. No utilices más de dos o tres colores. Usa colores simples, sencillos, claros, una letra agradable, legible y del tamaño adecuado. Recuerda utilizar negritas para resaltar y recuerda hacer el currículum especializado para la oferta que quieres encontrar. Y si quieres ver un ejemplo de un video currículum seguramente por acá debo estar haciéndote una nota la cual te llevará a mi video currículum. Como ya te dije es un video currículum de mi historia. Como una biografía. No es el video currículum que yo utilizaría para obtener un empleo. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba te va a aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo aprende, mejora y comparte. Chao. Chao.